Obesidad y control de peso, eso es nuestro tema hoy en nuestra consulta. Está con nosotros el doctor Brian Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira para conversar un poco, doctor. Bienvenido a Acción 10 de la mañana. Buenos días, siempre agradeciendo a Acción 10 por el espacio que nos da cada semana para hablar de determinados temas de salud. La obesidad es una enfermedad que está atacando ya a la mayoría de los nicaragüenses y no solo a los nicaragüenses, sino también a la mayoría en el mundo. Esta enfermedad, porque ya es considerada como una enfermedad, viene con otros síntomas. Síntomas y síndromes de enfermedades también ya vienen en cola. ¿Cómo podemos saber nosotros que un paciente está sufriendo de obesidad? Porque a veces estamos en obesidad, pero no lo sabemos. Tenemos unos números o una fórmula médica para poder sacar si estamos en obesidad, si estamos en desnutrición o estamos en lo normal. ¿Qué síntomas trae la obesidad? Lo principal es el sobrepeso, que es lo más notorio que puede traer el sobrepeso, pero ya viene acompañado también de ansiedad. La ansiedad hoy en día es uno de los factores más influyentes para poder desarrollar obesidad. También puede desarrollar síndromes metabólicos, como por ejemplo, hígado graso, diabetes, presión arterial alta. Puede tener también cálculo en los riñones, insuficiencia venos, lumbalgia, dolor en las articulaciones, rodilla y pie. Al tener dolor en las articulaciones, viene también una mala circulación. Doctor, ¿toda persona que tiene ese control de peso o está alterado, alto de peso, exceso de peso, como le decimos comúnmente, ¿es necesariamente alguien obeso? Es, perdón. ¿Alguien obeso? No, 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 no. Bueno, hay personas de que el índice de masa corporal está en el normal, está obesidad, después está obesidad mórbida, pero para poder llegar a una obesidad, hay números que no lo reflejan, pero ya cuando está en el límite, por lo menos en este caso, ya nosotros entramos a obesidad, sacamos la fórmula, si nosotros nos pasamos de 25 a 29, estamos ya en obesidad. ¿Cómo es la fórmula para aprender un poquito allá desde casa a las personas que nos están viendo? La fórmula es que nosotros dividimos kilogramos por altura entre 2 o por 2. ¿Es decir, lo que pesamos? Lo que pesamos en kilogramos entre lo que medimos entre 2. Ahí va a dar una fórmula entre 19 a 30, depende de nuestro tamaño y nuestro peso, y depende del número que salga, es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si estamos en obesidad o si estamos en valor normal o si estamos en desnutrición. En este caso, si estamos en desnutrición, sería la respuesta de 12 a 18, de 19 a 24 sería normal, de 25 a 29 sería obesidad, de 29 a más sería obesidad mórbida. Tenemos que tener cuidado también, porque como decíamos, la obesidad trae múltiples enfermedades, no solo la ansiedad, sino que ya vienen problemas cardíacos, ya vienen problemas en la válvula, ya el corazón no puede bombear, porque ya la sangre está demasiado espesa, dicen, pero en realidad es demasiada grasa que hay en el sistema circulatorio. ¿Cómo se trata esa obesidad en clínica de Medicina Oriental Altamira? En clínica de Medicina Oriental Altamira tenemos un control de peso, que así se llama, el médico hace pasar al paciente, le saca su índice de masa corporal, se toman las medidas, se preguntan su historia clínica, qué medicamentos son los que están haciendo daño, qué medicamentos está tomando y qué es lo que está influyendo, cuáles son los horarios en los que el paciente comienza a desarrollar esta ansiedad. Por ejemplo, hay pacientes que desayunan poco, almuerzan poco, pero en la noche desarrollan ansiedad. Hay una llamada. Así es. Buenos días. Aló. Aló, buenos días. Buenos días, ¿le escuchamos? Gracias, quería hacer una consulta. Es que fíjese que yo tengo un familiar de 41 años y él tiene una vida, digamos que sana, porque hace ciclismo, hace ejercicio, pero en unos exámenes de rutina que él se hizo, le salió al máximo lo que es triglicéridos, colesterol, le salieron súper elevados. Y le salió el máximo de riesgo coronario. Entonces quería saber a qué se puede deber eso, si él aparentemente tiene una vida saludable y es delgado también. Muchísimas gracias por llamarnos. Quizá nos deje el dato completo, también el número de teléfono para una consulta. Y respondiendo a nuestra amiga televidente también una consulta. ¿Necesariamente si estamos delgados estamos sanos? No, no necesariamente tener una vida saludable quiere dar a entender que tenemos tal vez el perfil lipídico, las grasas corporales en el valor predeterminado, sino que alguien delgado puede tener el colesterol alto y demasiado alto también y tal vez no lo parezca. En el problema de riesgo coronario debemos recordar que nosotros también somos heredadores de enfermedades de nuestros padres y hay que ver si tal vez sus padres han tenido algún antecedente en el corazón, enfermedades cardíacas, que este paciente puede estar heredando. Ya la edad nos puede estar permitiendo también dar un riesgo coronario, aunque está bastante joven, hace ciclismo y todo, ejercicio, pero tal vez la enfermedad heredada viene desde los padres o desde los abuelos. ¿Hay que hacerse algún otro tipo de exámenes, doctor? ¿Perdón? ¿Hay que hacerse algún tipo de exámenes? Hay que hacerse tal vez un ecocardiograma para ver cómo está trabajando el corazón, debido a que el riesgo coronario le salió por el examen que se hizo de grasa en el cuerpo. Excelente. En Clínica de Medicina Oriental Altamira estamos tratando el sobrepeso con una gota, esta gota viene del HCG, de una hormona llamada HCG, que esta se encarga de eliminar la grasa que está en depósito, la grasa que no es funcional, la elimina convirtiéndola en energía. ¿Hay algún tipo de indicaciones en este sentido, doctor, en este tipo de tratamiento, cuando hay algún otro tipo de complicación también con el hígado, como usted bien lo decía, no entra en ningún tipo de complicación? Como el medicamento es completo, el tratamiento es bastante completo, también logramos eliminar el hígado graso o bajarlo de grado, eliminar los cálculos biliares o los cálculos renales con este mismo tratamiento. Se les manda a los pacientes una dieta de 1.200 calorías, que en un mes el paciente con este tratamiento y con esta dieta tiene que llegar a bajar aunque sea unos 20 kilogramos. Tenemos otra llamada, buenos días, adelante le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, adelante le escuchamos. Sí, le escuchamos. Buenos días. Sí, yo tenía una consulta para el doctor. Adelante, por favor, su consulta. Doctor, yo tengo ahorita 42 años de edad. Hace poco me pesé y pesé 160 libras, pues me preocupa porque estuve haciendo ejercicio y llegué a bajar hasta 135 libras, pero me descuidí un poco y vea, llegué y llegué de nuevo a pesar las 160 libras que estoy actualmente. ¿Cómo ve mi caso? ¿Cómo ve mi caso? Es preocupante, pues, porque siento de que menos de un mes tuve y eso, ya desde el que había bajado, doctor. Actualmente, como digo, tengo 42 años de edad y me gusta bastante el ejercicio. Y actualmente, ¿cuánto es su peso? Muchas gracias. ¿Aló? Bueno, no nos dijo de cuánto. No, este, hay que ver también la parte de la tiroides, cuando hay problemas en la tiroides, en la glándula hormonal, también podemos tener bastantes problemas con el sobrepeso y este, de hecho, es una contraindicación para entrar a este tratamiento de control de peso. Recordemos que antecedentes de cáncer también los pacientes no pueden optar por este control de peso y pacientes que han tenido también problemas con la tiroides o que tienen ya, porque ya de hecho quedan permanentes con estos problemas en la tiroides, entonces no pueden entrar en este tratamiento también por la carga hormonal que nosotros aplicamos. Aplicamos este tratamiento ingerido, sí, es sublingual, se toma antes de cada comida, lo complementamos también con auriculoterapia, con agujas en las orejas. Y en cuanto a la alimentación, doctor, ¿qué recomendaciones dar el paciente? Tratar de eliminar las calorías, porque no es tratar de dejar de comer, sino tratar de eliminar demasiadas calorías y estar comiendo bastante poco, controlado todo, debido a que ya 10.000 calorías al día es demasiado y al mes, hay que ver también este paciente que incluso estaba llamando cómo estaba con las calorías, porque tal vez no es un problema en la tiroides, sino que un problema con la ingesta de comida, que aunque coma poco, tal vez la caloría es demasiado grande. Gracias, doctor. Y aquí en Clínica de Medicina Oriental, Altamira, también usted puede llamar y están disponibles diferentes tipos de paquetes para aquellas personas que quieran hacer algún tipo de tratamiento. Recuerde que lo importante también es visitar al especialista y él nos dará alguna orientación en cuanto a la alimentación y el tratamiento a tomar. Gracias, doctor. Claro, lo voy a tener. Bueno, vámonos de inmediato al otro lado del estudio. ¿Están preparados para algo bonito, algo que nos encanta, el deporte? Adelante, soy Chir Cristina y también el chico de los deportes, Iván Zabala. Adelante, soy Chir Cristina y también el chico de los deportes.